¡Suscríbete al canal! 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 Ayuda. Sería muy importante decirles que con este, el día de hoy, se han transmitido 1,802 programas de ayuda. Híjole, son básicas, son muchos. Cada domingo, cada domingo, San Juanita, desde 1980. 1,802 programas. Y ¿sabes qué? En los últimos cinco años, que son en los que a mí me ha tocado a ti también, bueno, tú tienes muchos, San Juan, tú también, Oscar, pero en los que a mí me han tocado, quiero agradecer muy particularmente porque todos los casos que se han presentado en estos últimos cinco años se han resuelto. Gracias a tu confianza. Ahí estamos viendo imágenes de don Jesús de González, nuestro fundador, y quien nos enseñó a valorar lo importante, quien nos enseñó que siempre, en el fondo, lo importante es el televidente, es el ser humano, es la necesidad que tiene la persona y la obligación que tenemos nosotros de ser útil a esta causa, de ser útiles y estar atentos a la necesidad de nuestro prójimo. Oye, y me encanta, Rupert, que él, un gran líder, ¿verdad?, de la comunidad, tiene esa sensibilidad y esa convicción de que este programa, este tipo de ventanas son muy importantes para ayudar, para promover la generosidad. Fíjate, San Juanita, la importancia de un hombre tan grande, tan visionario, como los grandes hombres que han hecho la transformación de nuestra ciudad, de nuestro estado e inclusive de nuestro país, siempre abarca la responsabilidad social. Si hablamos de don Eugenio Garzalagüera, si hablamos de Manuel E. Barragán, así como hablamos de don Jesús de González, capitanes de empresa que crearon la industria y la transformación de este estado en el estado más rico y próspero del país, estos hombres siempre han visto el área de la responsabilidad social de ayudar al prójimo, primero ayudando a sus propios empleados, después ayudando a todos los que los rodean, y no solo desde esta empresa. Don Jesús de González también fundó el Banco de Sangre, también participó en la fundación del Banco de Ojos, también hizo gimnasios, escuelas, jardines de niños. Un hombre que siempre estuvo consciente de que lo que le afecta a mi vecino de enfrente me afecta a mí. Todos somos un solo camino, todos somos un solo miembro, formado por muchas células, pero al enfermarse una célula, al tener una carencia de una célula, se afecta todo el cuerpo. De esta suerte nos han podido transmitir, y cosa que agradezco mucho y envío mi agradecimiento por la oportunidad de continuar en este programa a don Francisco González Sánchez y a sus hijos, el licenciado Jesús de González Albuerne y el ingeniero Francisco de González Albuerne. A la familia González, a todos los miembros de ella, nuestro agradecimiento, y déjenme decirles que señores González y a toda la comunidad regiomontana que han logrado que esto tenga 35 años, se han publicado 3.027 casos, 3.027 vidas han cambiado, más las vidas de las personas que conforman sus familias. Así es que se han beneficiado a más de 12.100 personas gracias a tu colaboración semanal. Ya sea que una vez has participado, que participes cada semana, pues gracias a ti, 12.000 personas han cambiado sus vidas y se han reunido más de 100 millones de pesos en estos 35 años. 100 millones de pesos que se han verificado peso tras peso que lleguen a la persona que tú decidiste aportar o ayudar. Hay cosas muy importantes, Oscar, que logran esta mancuerna y que invitamos a muchas empresas a que se sumen a hacer el bien. La verdad es que sí, porque mencionabas hace rato que cuando hicimos la alianza estratégica entre Grupo Multimedios y Caritas de Monterrey, de alguna manera garantizábamos el correcto ejercicio de los recursos que la comunidad nos confiaba. Y en ocasiones muy esporádicas hemos visto mala intención, pero lo que veíamos en los primeros años, y recuerdo algunos casos, es que en esos primeros años la persona llegaba porque tenía necesidad, por ejemplo, un medicamento que conseguía en la ciudad de Laredo, Texas, que no estaba aquí, se le daba el recurso económico, regresaba al poco tiempo y decía, es que tenía que pagar la luz, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que la gente nos había confiado el recurso para esa necesidad específica, para ese medicamento. No, para pagar la luz. Exactamente. Entonces, cambiamos los esquemas allá muy al inicio de nuestra historia, precisamente para que usted tenga la certeza de que aquel peso que usted aporta para la solución de un caso va directamente a eso que se está mencionando aquí en el programa de televisión. Hay muchas historias presentadas ya en el programa, pero, ¿viera usted cuántas historias más hay detrás de las que usted ve en televisión? Podemos presentar uno o tal vez dos casos a la semana, Rupert, pero tenemos 14 mil en el año tan solo en el departamento de casos. Sí, fíjate que a mí siempre me ha impactado esa parte. La he comentado ya con el público televidente, cómo hay entre 60 y 100 peticiones diarias en las puertas de Caritas. Hay 100 personas solicitando apoyo generalmente por causas de enfermedad. En el 99% de los casos es gente que no puede trabajar, que ya no puede seguir pagando los medicamentos, los pañales, las atenciones. Es importante que te des cuenta de que juntos sí logramos un cambio. Hoy estamos festejando 35 años de bienestar para 12 mil personas, 3 mil casos, más de 3 mil casos, Oscar, que se han presentado aquí, que si esto lo multiplicamos por 500, que son los que cada semana piden más o menos ayuda, y nosotros solo a uno podemos ayudar, estás hablando de cientos de miles de personas que necesitan. Tengo que reconocer y mencionarle a la gente que aquí presentamos un solo caso, pero que Caritas ayuda a la gran mayoría de los que van a pedir apoyo, de estos 60 a 100 personas que piden ayuda, aunque usted no los vea, gracias a sus aportaciones, sí se les ayuda. Por eso también hoy quisimos hacer un programa especial recordando todo el bien que se ha hecho, todo lo que se ha logrado, todo el éxito que se ha obtenido, porque tu peso, tus 100 pesos, tus mil pesos, tus 50 mil pesos, lo que has aportado ha ayudado a alguien. Así es que vamos a seguir estando atentos a las necesidades de nuestro prójimo. Y ahorita que regresemos, si les parece, vemos algunos casos resueltos para tener los testimonios. Hacemos una pausa. Continuamos. Estamos muy contentos porque estamos con la señora Priscila y con Alison, quien ya recibió sus férulas y ya puede caminar mucho mejor. Sí, claro, ya puede ir a caminar solita, bueno, con la ayuda de nosotros, ¿verdad? Pero próximamente con su andador, solita, va a dar pasitos. Y ella se emocionó mucho, desde el primer día que se los pusimos, no se los quería quitar, y decía, no mami, así déjamelo, así me quiero dormir con ellos. Y le decía yo, no Alison, no, nada más hace un ratito y ya. Muy agradecidos con todos por el apoyo, por la ayuda para que Alison tuviera sus aparatos. Si decíamos, ay, Diosito, por favor, que se cumpla para tener nosotros esta bendición, y pues, gracias a Dios, se llegó a la meta. Bueno, Alison, ¿también estás contenta? Sí. ¿Y ya no te quieres quitar las férulas? No. ¿Te duermes con ellas? No. No, ¿verdad? Nos da mucho gusto y sigan marcando al 13, 40, 20, 21, para que así como Alison sigan apoyando a tanta, tanta gente que lo necesita. Gracias. ¿Con cuál Nuevo León te quedas? Hace seis años trazamos la meta de hacer un Nuevo León más seguro. Invertimos más de 3 mil millones de pesos en infraestructura de seguridad, 15 veces más que el sexenio anterior. Junto con la iniciativa privada, creamos Fuerza Civil, una policía confiable, con la que logramos bajar un 79% el delito común. Seis años trabajando y cumpliendo para tener un mejor Nuevo León. Nuevo León Unido, gobierno para todos. Esmar al rescate de la cuesta escolar. Y ven ya a la tienda porque todos los útiles escolares están tan baratos que se los están llevando todos. Poderlo Super Value de 90 hojas a solo 5.99. Camisa escolar a solo 10.99. Y mochila Air Express a 49.99. Muchas ofertas al rescate de la cuesta escolar. Solo en Esmar. ¡Eh! ¡Pero una tantita! ¡Eh! ¡Aquí hay una fuga! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Atención! ¡Hay mucha agua tirándose! Marcar 073 fue una acción heroica. Cuidar el agua conlleva una gran responsabilidad. ¡Y ahora en adelante seré el fuga, Sammy! ¡Ándale! ¡Así sí! Agua y drenaje de Monterrey. Nuevo León Unido. Gobierno para todos. En 1980, el programa Ayuda nació como un proyecto social del Grupo Multimedios, con el objetivo de atender las peticiones de ayuda que ahí llegaban. En 1992, Caritas de Monterrey fue la organización responsable de recibir, investigar y publicar los casos más urgentes, logrando así hermanar a ambas organizaciones con el firme propósito de servir al prójimo. ¡Qué alegría! 35 años, 35 años de que Multimedios puede ser una ventana para ayudar a las personas que más lo necesitan. Eso creo que no tiene precio y el agradecimiento, insisto, a la familia González, que don Jesús de González realizó este proyecto viendo la necesidad del televidente, junto con el arquitecto Benavides, quien fue el primer conductor de ayuda. Lo hemos estado viendo como estaba bien Chavillo, el Arqui, y espero que nos haga el honor de acompañarnos para festejar estos 35 años y que nos cuente todo lo que en aquel momento sucedía, como... vean qué Chavillo está el Arqui, está igualito, está igualito. Se acaban de incorporar con nosotros Leopoldo del Real y Edith Murrieta. ¿Cómo están Leopoldo y Edith? Felices, felices de estar en una fecha tan importante, en un programa yo creo que el más importante de Multimedios y estoy orgullosa de pertenecer aquí a Fundación Multimedios. Gracias por la oportunidad de ver a Ruperto. Y bueno, pues me ha abierto muchas puertas. No digas eso, gracias. Me ha abierto muchas puertas al bien, a conocer, válgame la rebusnancia, a abrir puertas a cada personaje que hemos visto. No, Edith, aparte, el algo que le pones cuando lo haces, tu fortaleza, la verdad, porque si no sería una cosa muy triste y muy difícil de sobrellevar, ver una historia. Tú nos ayudas a ver el lado positivo de la situación, cómo podemos hacerlo. Gracias, que Dios te bendiga porque nos has enseñado a ser fuertes, a no decir eso que mucha gente dice, no, yo no puedo ver eso porque yo me quiebro. Entonces no ayudan. Y no, yo no puedo, entonces no ayudan. No, te felicito porque tú sí pudiste, nos haces que podamos verlo, pero nos haces que veamos las fortalezas del enfermo, de la familia, cómo estas personas son motores de amor para motivar a sus familiares a salir adelante. Y eso nos ha inspirado, y que Dios te bendiga por esto que haces, de ayudarnos a todos a ver que estas personas realmente necesitan nuestro apoyo. Y tú das la certeza de ir a ver que es verdad, cómo está la casa, cómo está el enfermo, cómo está la familia. Sé que esto lo puedes lograr gracias al apoyo de Leopoldo del Real. Claro. Que corrido todo. Listo, hermoso y guapo. Yo muy contento de estar aquí celebrando el aniversario, el 35 aniversario, y pues sí es cierto lo que decía Ruperto, porque desde que llegó Edith, como y hemos visto las historias también desde otra manera, hemos aprendido a ver también las necesidades de la gente, pero también qué le pasa, qué le sucede, cómo ellos también son fuertes, ellos nos demuestran muchas veces más a nosotros que las personas que están ayudando, porque tienen una historia de cómo ellos, como hemos dicho muchas veces, nosotros somos los que ponemos la parte fácil, porque es poner el dinero, y es estar pidiendo el dinero, pero ellos son los que tienen que enfrentar el problema y salir adelante de la zona de guerra. Y creo que es parte importante de eso, que tú nos, como tú vas y tú nos cuentas cómo está bien la, pues las familias y todo, vemos esa parte también de las familias que creo que se había perdido un poco, ¿no? Conductoras. Qué bonito, oigan, cállate la boca. Es la verdad, es la verdad. Pero algo que me enseñaste, Ruperto, y es algo que yo quiero transmitir a todo el público, la fortaleza que me ayudó mucho a, vaya, lo que me hizo fuerte es ver los diferentes rostros de Jesús. Son todos, son, para mí todos es ir a visitar a Dios en vivo, tocarlo, talpitar, olerlo. Eso para mí es conocer a Dios en cada personaje que hemos visto en estas historias. Te felicito que lo menciones y te agradezco que me des pie, porque la caridad se pone en práctica día a día. El amor es incondicional y se debe de poner en práctica hacia todos. La gente... Yo soy católico y los domingos que voy a misa, comulgo y entra Jesús físicamente, simbólicamente, a través de la hostia, a través de la comunión, Jesús entra en mí. Y Jesús entra en todos los que comulgan y Jesús entra en todos los que han sido bautizados y Jesús está también en todos los matrimonios. Todos los momentos de consagración es donde Jesús está con nosotros. No es posible, entonces, que nos hagamos de la vista gorda y dejemos a Jesús viviendo en un enfermo, sol. Siempre, Oscar, San Juanita, Edith, Polo, recuerdo a Jesús cuando veo a un enfermo, cuando veo a alguien que está solo, cuando veo a alguien que tiene una necesidad, siempre, siempre me viene a la memoria Jesús en el huerto de Getsemaní. En el momento en que Jesús les pide a los apóstoles que lo acompañen a orar para poder pasar el trago que venía enfrente de su vida, Jesús, si ustedes recuerdan, después de la última cena, van al monte de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y ahí empieza a orar y les pide a los apóstoles que oren con Él para poder pasar esto que viene. Porque Él sabía que al día siguiente, que en ese momento, un poquito más adelante, lo iban a apresar, después iba a ser humillado, golpeado, vejado, para finalmente ser crucificado y sacrificado en pos del perdón de los pecados. Él fue el cordero que se utilizó porque los judíos utilizaban animales para hacer sacrificios ante Dios y que se perdonaran los pecados. En este caso, simbólicamente Jesús es el cordero y cuando Jesús está orando, pidiendo fuerzas al cielo, e inclusive flaquea y le dice a su padre que si puede retirar ese cáliz de Él y empieza a sudar sangre de la presión de saber lo que venía y que iba a tener que soportar. Es lo mismo nuestro enfermo. Es lo mismo nuestro enfermo que eleva las oraciones a Dios pidiéndole que haya un médico inteligente que lo pueda curar, que haya una persona bondadosa que le pueda aportar medicamento, cobijo, vestido, alimento. Ese eres tú y soy yo. Y agradezco mucho siempre la oportunidad de que tenemos todos de poder servir a Jesús. Con el nombre que le quieras poner, ponle Buda, ponle Yahvé, ponle Jehová, ponle Alá, el que tú quieras. El Señor, lo único que quiere es el bienestar de sus hijos y lo tenemos que practicar para poderlo recibir. Esta parte te pido que no la olvides nunca en este 35 aniversario. Gracias a ti y a todos los que sí oran mientras Jesús oraba y no se quedaron dormidos como se quedaron los apóstoles, dejando solo a Jesús en su momento. Oye, Rupert, yo quería comentar algo bien interesante que aprendimos ayer en el retiro espiritual de Cáritas. Nos dio una charla el Padre Talamantes y es algo tan importante que me dio el clic. Este programa, una de las actividades que realizamos aquí es pedir, pedir a la gente que se compasione de los casos para que puedan ayudarlos. Entonces, el hecho de pedir es algo tan importante. Una persona, un cristiano tiene que saber pedir porque el pedir a veces hasta te da pena. Es tener humildad. Es ser humilde. El poder salir y pedir es un acto de humildad. Y luego, ¿cuál es el efecto del pedir? El efecto del pedir es que se genere, sacar esa compasión que tiene la persona a la que le estás pidiendo y le estás dando la oportunidad de estar en gracia de Dios. Entonces, este contacto que se facilita a través de este programa es un milagro. Está ayudando a acrecentar el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que acabas de decir. Es una oportunidad. No la pierdas. Es la oportunidad de ejercer el amor, de ponerlo en práctica. De ejercer el amor que tenemos ahí a veces dormido y aquí entonces, ahora sí, como tú siempre has dicho, poner el amor en acción. Ponerlo en práctica, ponerlo en acción porque qué fácil es dar. Pero hay que saber darnos. No solo hay que darnos, también hay que darnos. Y darnos esta satisfacción de ayuda a 35 años. Gracias a don Jesús de González y al arquitecto Héctor Benavides. Me dejan ustedes darle la bienvenida al arquitecto Benavides que es el creador de todo esto y que es un honor para nosotros que nos permita compartir escenario. Arquitecto. ¡Arquitecto! 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 ¿sí? ¡Qué gusto vernos! ¡Qué gustazo! ¡Qué bonita laborar arquitecto! ¡35 años! ¡No, Rucato! No, eso no, Arquitecto. Nada más, no, Rucato. Sientense, por favor, aquí, aquí, sientense. No, no, no. Yo voy a compartir bomba con la Rucato. Yo aquí tengo ya su ya. Aquí, 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 aquí con la... ¿Usted es en el centro? Por favor, usted es el conductor. ¿Y usted? No, yo lo fui a hacer. Oye, total, que nunca nos pusimos de acuerdo. Estamos viendo las fotos, bien chavito. ¿Está usted igualito? ¿Qué es el foto? ¿Qué le hizo el arquitecto? Desaparecí una semana usted. No, nada de eso. Arquitecto, mire, mire. ¿Qué pasó con esa? Miren nomás. ¿Tan guapo como siempre? ¿Por qué no entré yo en esos años? 1980, mire. Miren nomás. ¿Usted recuerda esos videos? Sí, cómo no. Inclusive, mire, no, por supuesto. Hacía tiempo que no los veía. Ya nomás, qué guapura. Ya, qué personalidad, oiga. Ella envejeció. ¿Cuál envejeció? Tenemos 1,802 programas el día de hoy, desde que usted hizo la primera transmisión al aire. Desde el primer programa. Mira, ya trae sus apuntes, el señorón. ¿Qué dice aquí? 3,027 casos, 1,802 programas, 12,000 beneficiados, 100 mil millones, no, 100 millones de pesos y 52 programas por año por 10, 520 programas. Son los que a mí me tocó hacer. Ah, lo que le tocó hacer. ¿Cuál es el equipo? ¡Ay, qué tal! ¡Veas! No, ese es el equipo original. Yo era parte de ese equipo, pero al ratito voy a tratar de recordar los nombres de todos ellos. Sí, sí. Todavía sobreviven muchos, la verdad lo digo, ¿eh? Algunos ya, pues, fallecieron, pero dejaron aquí huella en todos nosotros y en nuestra comunidad. El primer agradecimiento es para ustedes, porque sé que hay personas que desde hace 35 años nos ven. El primer programa fue un miércoles, el último miércoles de agosto de 1980. Y ese miércoles fue 27 de agosto. O sea que dentro de tres días se cumplen. Exactamente. Dentro de cuatro, ¿no? Y es 23. Sí, 23. Sí, ¿verdad? Sí, ese programa empezó a las 10.30 de la noche. Ah, en la noche. Ese miércoles. A mí me tocó terminar el noticiero que pasaba de 10 a 10.30. Y a las 10 y media empezamos el programa. Un equipo que estaba conformado por los productores Javier Lozano Covarrubias, Javier, mi compañero Javier Álvarez, que a la postre vino a ser el director de producción y programación de la televisora. María de Jesús García, ella es asistente del ingeniero Franco. También estaba por ahí, bueno, ya lo dije, Javier Lozano, ¿verdad? Sí, Javier Lozano. Había dos jóvenes, Gabriel y Sonia Iraceva, que es la jovencita que vimos ahí. Y un joven estudiante, Carlos, que era maestro de la prepa. Y entonces hacíamos unas brigadas de ayuda a Galeana, a Doctora Arroyo. Me acuerdo un verano con temperatura de 43. Venían los niños con sus papás en moto, con tapaditos así por la tierra, el polvo. Ojalá que hayan cambiado las condiciones. En el ejido de Icamole, en García, asistimos a una boda entre una niña de 14 años y un jovencito de 15. ¿En una boda? En una boda. Llegamos ahí y nos invitaron. Y vimos con tristeza a los niños de Icamole con sus deditos así como este. Y esto fue por un accidente. Chuecos, niños de 8 o 9 años, que se levantaban a las 5 o 6 de la mañana para ir a cortar Ixtle. Ixtle. ¿Verdad? Y ya para las 5 de la tarde se regresaba porque aquello era un infierno. Con las manos destrozadas. Con todos sus deditos. Nos sentamos lastimados. Nos sentamos, claro. Aquí. En fin, tratando de recordar lo que fueron esos años y el agradecimiento en principio, pues para quienes han hecho posible estos 35 años. El lugar muy especial y quiero decirlo desde ahora, don Jesús Dionisio González. Entonces, él fue a, rápidamente doy el origen, fue él a un viaje a Madrid. ¿A cómo? Acompañando a su señor esposa, doña Flor. En paz descansen los dos. Regresó y él se trajo una idea para radio de un programa de asistencia que se hacía en España. ¿Sí? Y dijo, hay que hacer algo así para darle un poquito de apoyo, pues a las personas de escasos recursos económicos, medicamentos, ayudarlos en sus operaciones, sillas de ruedas, andadores, muletas y todo eso. Piénsale. Y me dices, pero ya, porque así quería el señor. En la tarde me ve y me dice, ¿qué pasó con eso? Le dije, oiga, le di vueltas, don Jesús. Y, ¿qué le parece si en lugar de que sea radio, lo hacemos en televisión? Dice, bueno, perfecto, pero ya. Las cosas se hacen ya. Dije, bueno, déjeme, no hables con nadie ya, mañana. Le dije, no, no tenemos fecha. Le dio el horario y todo lo... Es que había un programa los miércoles que se llamaba Media Semana, ¿sí? De 10.30 a 11. Y en ese mes estaba por desaparecer. Le dije, ¿qué le parece el miércoles a las 10.30 cuando termine el noticiero del 12? Que así se llamaba en ese... Noticiero 12 se llamaba ya. Dice, bueno, habla con mi hijo, con Francisco, y si él lo autoriza adelante. Hablé con el señor Francisco González, que es actualmente nuestro presidente, ¿sí? Y me dice, bueno, pues adelante con... Ahí estamos viendo imágenes de don Jesús. Aquí está don Jesús. En uno de estos aniversarios estuvimos en el otro estudio, en el antiguo. Yo lo recuerdo, estaba el señor Ollanguren, que colaboró mucho. Jairo Ollanguren del Castillo, también hay que mencionarlo. Alfredo Moya, que era el que iba y recogía los donativos. Nunca en efectivo, ¿eh? Hay que decirlo, siempre cheque. Ortopedia Mundial, por favor, nos hace un cheque. Hospital Universitario para un... Farmacias de mis tíos. Ok. Muy bien. No, no, no son mis tíos. Los quiero mucho. Pero... Y los conocí también a algunos de ellos, ¿no? Pero todo el cheque, nada en efectivo. Y uno de los señores benefactores era don Ausín Muñoz, Ledo Casta, nos regaló un carro. Es una historia muy bonita que viene en uno de esos libros, ¿sí? Si nos permite, arquitecto, hacer una pequeña pausa y ahorita que volvamos, continuamos con esta historia porque, la verdad, ha construido mucho en 35 años. Se ha edificado tanto como 700 sillas de ruedas que se han entregado en estos 35 años, 350 aparatos ortopédicos, 150 prótesis. Se han entregado 105 personas a las que se les ha ayudado para un trasplante. 105 trasplantes. Transplantes. Ajá. Camas de hospital también, más de 100 camas de hospital se han entregado. Y 80 cirugías de corazón y cosas importantes. Cirugías mayores. Sí. Y ustedes, ahora que hacen esa enumeración, también los estaba oyendo en la primera media hora, también de lo más, vamos a decir, valioso que se ha entregado también a través del programa Ayuda, fue para los damnificados del terremoto de México de 1985, pero no en la Ciudad de México, sino en Zapotlán, Jalisco. Antes llamada Ciudad Guzmán. Ahí, don Jesús Dionisio González, con sus amigos, caballeros de Colón, y tenía muchos amigos, benefactores todos, muy generosos, reunieron una buena cantidad y se llevaron, no recuerdo si fueron tres o cuatro aulas móviles, porque las escuelitas de adobe que había allí en Ciudad Guzmán, todas quedaron destruidas. Se cayó hasta la torre del campanario principal de la catedral de ahí de Zapotlán, Ciudad Guzmán. Entonces, fíjate, de lo más original, eso, ¿no? Aulas móviles que se llevaron hasta, ¿cuántos? Cerca de mil kilómetros, ¿no? De aquí a Guadalajara, ¿cuánto es? 760 kilómetros. ¡Ay, qué perfecto, oigan! Y luego a Ciudad Guzmán, una hora y media más, me dicen que ya le corto, porque yo platico mucho. Sí. Gracias a Dios. ¿Quién es este señor, Copetón? Pilo, que se acaba de hacer el cabello el día de hoy. Hacemos una muy pequeña pausa y ahorita regresamos, estamos celebrando los 35 años. Contigo, de ayuda. Tenemos unas filmaciones que hicimos, en donde el ingeniero nos quiere subrayar que hay una cantidad enorme de aparatos para ser entregados en términos de ayuda, ¿estos cuántos aparatos eran, Ingrid? Hay una cantidad bastante con CRC, casi más de 100 aparatos. Más de 100 aparatos, sí. Como dice el arquitecto, necesitamos nosotros concientizar a toda la población de minusválidos de la zona metropolitana que hay más de 200 mil habitantes. Ven a PTS Escuela Industrial y estudia Bachillerato General y Carrera Técnica en dos años. Obtén doble titulación con estudios como soldadura, electricidad, refrigeración y más. Comparte tus estudios con prácticas reales en empresas y excelentes condiciones para ti. Inscríbete y no dejes pasar más tiempo sin estudiar en la experiencia PTS Escuela Industrial. Oye, ¿por qué traes toda esta basura? Ay, pues que no sabes que Fundación Multimedios y Soriana crearon la campaña Recicla. ¿Y eso cómo es? ¿O qué? Bueno, lo que para nosotros es basura, para otras personas no. Lo podemos convertir en alimentos, en medicinas y en comijas. ¡Órale! ¿Y cómo le puedo hacer? Mira, lo que tienes que hacer es llevar tu basura, cualquiera de los módulos recicla, pero la tienes que llevar separada. ¿En qué tipo de basura? ¿Puedo llevar cualquier basura? No, plástico, vidrio, aluminio o periódico. ¡Órale! ¿Y eso en qué se convierte? Bueno, pues eso se convierte en dinero electrónico. ¡Órale! Si además ayudamos a gente. Yo también quiero ayudar a reciclar. Bueno, pues ustedes, como nosotros, ¡recica! La carne más sabrosa la encuentras aquí en Esmar. Costilla con flecha para asar a $54.99. Chac para asar a $94.99. Bistec del 0 a $89.99. 12 latas de cerveza Bud Light a $99.99. ¡Sólo en Esmar! Bosque Mágico Coca-Cola te invita a vivir una experiencia jurásica con dinosaurios en movimiento. Descubre a estas gigantescas criaturas con 200 millones de años de historia. ¡Sólo por corta temporada! Dinosaurios en movimiento. En Bosque Mágico Coca-Cola. Encuentra absolutamente todo en la nueva y mejorada aplicación de Multimedios. Escucha tu música favorita en vivo en las más de 40 estaciones. Ponte al día con información local, nacional y del mundo. Consulta las estadísticas de tu deporte favorito. Multimedios en todos lados y a toda hora. Bájala en iTunes y Google Play. Realmente es un honor tener aquí nuevamente a Eduardo, pero hoy con una nueva historia. ¿Saben por qué? Porque gracias a tu ayuda él va a poder tener una vida muy normal y va a poder regresar a sus estudios, a trabajar ya con tu prótesis. ¿Cómo te sientes de la respuesta de la gente? Pues me siento muy contento por haberme apoyado, bueno, a las personas que tuvieron fe en apoyarme y les agradezco mucho. ¿Estás muy contento? Sí, estoy muy contento. Me imaginé cómo voy a volver a caminar, ir a pasear por ahí, seguir estudiando. Como les digo yo, que no sean ni desanimes, que salgan adelante para una nueva vida para él. Y también les digo que sigan apoyando el programa de ayuda en Caritas Monterrey. Muchas gracias. 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 Quisiera ser como tú, como caminas tú. 35 años acabamos de ver, por ejemplo, el testimonio de Eduardo, quien sufrió una quemadura eléctrica, una descarga eléctrica y perdió un brazo y una pierna. No sé si se acuerdan, si les tocó ver esta historia aquí. Y pues gracias a la colaboración de ustedes, a los donativos, ya tiene su prótesis, como pueden ver, se vuelve realidad. Y entonces ya no tiene que estar en la silla de ruedas, ya vuelve a ser una persona productiva. Puede seguir con sus estudios, con su trabajo. No tiene precio el servir a los demás. Y aprovechando que se encuentra aquí con nosotros don Héctor Benavides, el agradecimiento, arquitecto, porque estas 12 mil familias, 12 mil personas que se han beneficiado, gracias a esta respuesta que usted tuvo a la invitación que le hizo don Jesús de González. Y el día de hoy el agradecimiento a la familia González. Y a Caritas, muy importante. Sí, mencionábamos que en el 92 se hace una alianza en la cual participa el señor Rivero, Manuel Rivero, con don Jesús, se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo esta tarea, ya que nosotros no teníamos la infraestructura para certificar que el enfermo lo requiriera, ir a recoger los donativos de la gente. ¿Qué nos platican de esto? Hay dos personas que sí es muy importante darles reconocimiento. Don Jesús le pide a don Enrique Gómez Junco, que tenía ya relación con Caritas y tenía también relación con el primer presidente de Caritas, Luis Carlos Treviño de La Garza, amigo mío de mi barrio, y fuimos a la oficina. ¿Por qué? Porque ya nos había rebasado la cantidad de benefactores. Y esa tarea la hacía María Jesús García, la hacía Javier Álvarez, Javier Rosano Covarrubias, la hacía Gabriel, la hacía Sonia Irasema, la hacía, bueno, en los tiempos libres. ¿Todólogos? ¿Era voluntario? Sí, y luego a veces se iba hasta después de una semana por el donativo y algunas familias nos decían así, con mucha sinceridad, pues aquí lo tuvimos, pero como no vinieron lo gastamos. Bueno, pues a la próxima, porque elección número uno que aprendimos, y esto no quiere decir que sea ofensivo lo que comento, pero en los sectores más pobrecitos de la zona metropolitana, en las colonias en donde estamos no tienen servicios elementales, no hay agua, no hay drenaje, no hay luz, no hay pavimento, no hay seguridad, bueno, de ahí teníamos el mayor número de donancias. Igual nosotros. Sí, créanlo, créanlo, en una primera etapa, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, don Enrique Gómez Junco, un saludo para él, sé que está viendo el programa. Luis Carlos Treviño de la Garza ya formalizan todo esto, le informamos a don Jesús y a don Francisco, dicen, adelante entonces, y ya del 92 hasta la fecha está coordinado por ustedes, digo, caritas, caritas, ¿verdad? Con los resultados, pues ya muy diferentes, ahora sí todo, ya no hay un benefactor que se nos escape, se llega inmediatamente. Y aún así de repente pasa, de repente vas y no hay nadie y ya no hubo coincidencia y nos vuelven a llamar. Pero a todos los que han tenido la buena intención y si no se ha recogido el donativo, el bien se hace, el bien ya está hecho, la buena intención está en el aire, la energía positiva y el fortalecimiento de nuestra sociedad regiomontana. Arquitecto, tanta gente, ¿verdad?, que ha participado en esta idea. Mire, para sería muy ingrato, ¿verdad, doctor? No, hay que mencionar. Es un libro. Honor a quien honor merece. Sí, ese libro que se editó hace 10 años, 45 años de trabajar en este medio. Y entonces dice aquí, ¿quiénes colaboraban con el naciente programa de ayuda? El productor era Javier Lozano, en paz descanse, queridísimo compadre. Los reporteros Gabriel Gómez Rivera, compañero del diario de Monterrey, y Sonia Iracema Martínez, ahí la vimos muy jovencita. Los camarógrafos eran Manuel Pachicano, era también un joven que ahora le decimos aquí el Tuca, porque parece mucho a Ricardo Ferretti. Sí, es Noé Castro, por si no lo saben mis compañeros. Noé Castro también, Jesús Ramiro Martínez también, director de cámaras. María Jesús García, que ella es quien lleva el control de los casos, llevaba el control de los casos. Alfredo Moya, que era quien recogía todo. Y luego vinieron el ingeniero José González, un saludo para él. Mi buen compañero Armando Garza Cortés, muy entusiasta. Sí. ¿Verdad? Y el señor Oyanguren, Jaime Oyanguren del Castillo. Martita Samarripa, Marta Samarripa, cuando me tocaba vacaciones, ella se quedaba. El doctor Juan Antonio Limón también. O sea, ha habido muchas personas. César Lozano. El doctor César Lozano. Verónica. 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 El señor César Lozano que estuvo aquí como 10 años, ¿no? La doctora Sajuanita ya tiene también mucho. No, Sajuanita es también decana. Sí. De momento. De cana pintada. No, y el doctor Oscaris, que es el director. Oiga. Ya tienen sus añitos ellos. También, también pillo. También pillo. Isabela Navarro. Isabela Navarro, ahora vicerectora de la UDEM. Un saludo para ella. Sí. También muy entusiasta. Sí. ¿Cómo no? Ahí está. Los presidentes de Caritas, aquí yo pensaba que iba a saludar a mi buen amigo, el señor ingeniero Marcelo Canales. Ahorita ya es ingeniero Manuel Rivera. No, sí, el flamante presidente. Pero considero que están fuera de la ciudad. Está fuera de la ciudad. Lamentablemente. Bueno, a todos ellos también que han hecho su parte y parte muy importante, porque si no es por Caritas, esto no hubiera llegado a los 35 años. Lo quiero decir. Claro. Para empezar, sin el apoyo de quienes ven domingo a domingo en ese horario. Fíjense, empezó en miércoles, decíamos, ¿no? El miércoles 27 de agosto de 1980. Estuvo en miércoles, sería, pues, unos cinco años. Después pasó a los viernes. Ah, muy bien. Después, yo recuerdo cuando hubo aquí un evento muy importante que fue el destape de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Yo recuerdo que estaba con el señor Jorge Villegas y... ¿Cómo que lo acaban de nombrar así? Cuando dieron a conocer la postulación del presidente, Carlos Salinas de Gortarito, que fue en 1987. De 88, por ahí. Sí, ¿verdad? Fines de 1987. Entonces, ahí, en esa ocasión, yo recuerdo, estábamos ya en domingo. En domingo a las 10 de la mañana. Fue muy tempranito, ¿no? En fin, yo lo relaciono con estas fechas a medio del calendario político. Ahora, es que tiene muchos claves para poder memorizar todo. Ya lo estoy descubriendo. Y mire, veo una persona y me acuerdo ahorita, Leopoldo. A ver, ¿qué es lo que hace? Sabe que el papá de Leopoldo, en 1996, él me habló, en 1995, por si no lo sabe, Polo, me habló su papá. Me habló su papá y me dijo, cuando a mí me va bien, a las personas que yo quiero, respeto y admiro también, tengo un donativo para ustedes, para el programa de ayuda, que lo veo, lo veo de vez en cuando, pero sé que ya tienen años, ya llevábamos 8 años. No, 16 años. 15, no, más. 15, las fechas, no las olvido. 1995, entonces le dije, ¿cómo no, licenciado? Dice, voy a salir, pero mi secretaria viene aquí, le dije, dijo, es efectivo, le dije, licenciado, efectivo no recibimos. Dice, bueno, hacemos un cheque, pero voy a desglosarle yo todo, ¿sí? Todo eso. Total, se vino la temporada de diciembre, nos fuimos de vacaciones todos, pero el programa siguió. Bueno, estamos hablando de 1995, diciembre, y yo regreso y, bueno, de repente me habla tu papá y dice, no vinieron a recoger, aquí está esta cantidad, una cantidad muy respetable, ¿eh?, para donativo. Total, yo no podía recoger efectivo y le dije, haga un cheque y luego el resto de la historia es, fallece tu papá. Y a las dos semanas, vino una pareja, tu hermanita y su novio, con una bolsa, donde estaba un cheque para nosotros. Ay, ay, ay. Ay, no. Qué bonito. Hacemos una pausa y ahorita regresamos. Estamos festejando los 35 años del programa Ayuda. Quisiera ser como tú, como caminas tú, quisiera ser como tú, que puedes ver la luz, quisiera ser como tú, y así poder cantar. Pero un nuevo amanecer. Esmar tiene para ti la Feria del Pollo. ¡Ofertón honor! Pierna con muslo fresca de $19.99 a solo $10.99. Milanesa a $59.99. Fajitas a $58.99. Muslo a $22.99. Alitas arrobadas a $48.99. ¡Aprovecha la Feria del Pollo de Esmar! Hoy, como todos los días, me preparo y capacito para acudir a las llamadas de auxilio en caso de alguna emergencia en la mar. Siempre estamos, día y noche, los 365 días del año. Me siento orgulloso de salvar vidas. En la búsqueda y rescate en la mar, nuestra entrega y capacidad son por ti y por México. La Marina, cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas, el Tribunal Electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades. De ese modo, se privilegia el acceso a la justicia haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Los oaxaqueños opinan sobre las medidas tomadas recientemente para mejorar la educación. Con la transformación del IEPO, los niños van a regresar a sus aulas. Es importante y sería lo ideal que podamos tener un Estado también con un nivel educativo alto. Con todas estas reformas que se están haciendo, los maestros van a volver a ser un ejemplo para los niños. Creo firmemente en que va a ser un cambio favorable para Oaxaca. Gobierno de la República. Gobierno de Oaxaca. ¿Qué, no te vas a poner el cinturón? No importa si vas adelante o atrás, en la carretera o en la ciudad. Si chocas sin cinturón de seguridad, seguramente sufrirás. Tú decides abrocharte o destrozarte. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Historias, historias que han pasado en 35 años. El día de hoy estamos recordando hoy que es el 1802 programa de ayuda que se empezó a emitir el 27 de agosto de 1980. Y tenemos la suerte y la fortuna que su conductor, su creador, su fundador, quien, siguiendo las instrucciones de don Jesús de González, crea este concepto y al día de hoy se han beneficiado más de 12.108 personas. 35 años en los que ha habido más de 3.000 casos vistos por esta ventana que han llegado hasta su hogar y que usted ha tenido a bien ayudarnos a resolver. Ese fue, estoy seguro, en los 25 primeros años de ayuda. Ahí estuvimos en el estudio acompañando a don Jesús. Recibió un reconocimiento de Caritas y otro también. ¿Qué se siente, arquitecto? Personalmente, nos quedan 5 minutos de programa. Me gustaría mucho que nos permitiera usted su experiencia para que la gente que ha sido de corazón duro, que ha sabido criticar, que saben destruir, los invitemos a vivir la experiencia del compartir. Usted que lo creó y a quien le agradecemos todos y en nombre de estas 12.000 personas beneficiadas, que Dios bendiga a usted y a su familia por esta fortaleza que nos ha dado para seguir en ayuda. ¿Qué le decimos a la gente para que, cuál es el bien que se recibe, arquitecto, a la ayuda? Que todo se revierte, mi estimado Ruperto, doctor Oscar, Juanita y Poló. Alejandra. Alejandra, todo se revierte y hay una serie de historias que en su momento yo podré compartir con ustedes, pero resumiendo, a mí me empezó a ir muy bien en la vida a mi esposa, a mis tres hijos y a mis dos hijas, y a mis nietos y a mis hijos, digo, a mis hermanas y a mis hermanos, a raíz de haber empezado ese programa. Y yo lo empecé pensando, pues, en tener un tiempo en televisión, digo, tengo que ser muy franco, ¿cómo si allá en la competencia está Gilberto Marcos con el programa que se llama Foro? Pues, ¿por qué acá nosotros no vamos a de 1980, ayúdame? O sea, por deseos de competencia, ¿verdad? Porque yo, cada vez que me encuentro a Gilberto, le digo, Gilberto, gracias a ti también, te agradezco el haber crecido yo profesionalmente. Y, bueno, pero después de haber conocido al señor ese que andaba en un carrito con una antena grandísima y una camiseta blanca roída ya, y que pudimos ayudar a una señora que, fueron los tres primeros casos, a una señora que se resbaló y cayó, y se quemó el rostro, y un buen doctor, que eso es lo que yo me reclamo, cirujano plástico, me reclamo que no recuerdo el nombre del señor. Pero ahí está, no hay, al señor mi agradecimiento, y a todos los benefactores. Y, claro, en ese programa se resolvió, habló el doctor, para la señora que se quemó, nos regalaron un carrito para el muchacho que andaba y una silla de ruedas, que don Jesús mandó comprar inmediatamente a Ortopedia Mundial, que es donde las vendían, y con el ingeniero Abraham Lozano, que te atiende a un benefactor. Tres casos. Tres casos resueltos. ¿Verdad? Pues cuando ve uno la respuesta, fue un, vamos a decir, una sacudida a mi conciencia, yo lo empecé un poquito con las panes, muy egoístas, yo diría, o de competencia profesional, y nada. A raíz de eso vinieron 10 años de mucha salud, muchas oportunidades de trabajo, crecimiento en esta empresa, y hoy estoy agradecido a don Jesús, en principio, y a las personas que hicieron posible en la primera etapa, que fue muy difícil, a Caritas, desde luego, y actualmente, pues, a nuestros directivos, que son los nietos del fundador. Y a mi hermano, don Francisco. O sea, que sí es cierto que si uno ayuda, se regresa. Se multiplica 100 por uno, dos para afuera. 100 por uno, como dice San Francisco y siempre. Hágan el intento ustedes así, y verán, no creo que sea un caso aislado el mío, ¿no? Yo también doy testimonio, pero quería oírlo usted. Al que actúa bien, tarde o temprano le va bien. El que actúa mal, desafortunadamente. Porque la gente, arquitecto, piensa, sí, pues qué buena suerte, le va muy bien porque sale en la tele. No, todo es trabajo, todo es a base de mucha constancia, mucha perseverancia y mucho trabajo. Nos estamos, nosotros vamos exponiendo a la aprobación todos los días, los que trabajamos en esto. Y que no se equivoque uno aquí porque le tupe en duro el pasito. Pero las grandes satisfacciones las dan programas como es, por eso yo aprovecho nada más aquí lo que he dicho cada que me invitan a aniversarios. Si cada canal de la República Mexicana destinara una hora como lo hace Multimedios desde hace 35 años, la situación sería muy diferente. Claro que sí. No hay que esperar al mes de diciembre para que vengan estos programas. Que se hagan permanentes. Y si yo llegara algún día a poder tener oportunidad de platicar con algún diputado, promuevan eso, de que el compromiso lo hagan todas las televisoras del país. Gracias, muchas gracias. Nada más, una horita. 35 años aquí cumplimos hoy. Gracias. Gracias a quienes nos ven y a ustedes que lo hacen posible. Aquí nos vemos en los 50 años. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. No, Polo sí va a estar. Polo sí. Y a mí lo siente. A mí también. A mí también, verdad. Que Dios te bendiga y sigamos ayudando. No te canses nunca de ser de él. Gracias. Tú. Que puedes ver la luz. Quisiera ser como tú y así poder cantar. Pero un nuevo amanecer lleno de... ¡Suscríbete al canal!